bienvenido gente nuevamente a otro capítulo de Haxeando en OVGC 19 Moons Series luego de que el ñajito pudo destacarse vamos a ver qué opina el Hax para este capítulo y tenemos por aquí a Marco de Italia a ver Marco Marco que dice el ñajín Incineroar a mongoose, Toxicro, Kyogre, and Stakataka ok voy a tirarla a dormir no no puedo tirarla a dormir necesito a ver puede ser Groudon puede ser Incineroar está difícil la situación ok no me deja de otra vamos a ver qué tal sale veo un 50 y 50 aquí pero bueno siempre hay eso en OVGC ok está acá Incineroar ok Ferry Aura, Intimidate luego su Intimidate vamos a tratar de hacer una Predic vamos a tratar de hacer una Predic vamos a tratar de hacer una Predic ¿será que hace U-Turn? ok, Fake Out a ver a ver voy a tratar de predecir un cambio acá voy a hacer White Guard haciendo U-Turn haciendo U-Turn voy a hacer White Guard que más o será que lo dejó solo ahí ok, White Guard que más o será que lo dejó solo ahí vale Ok, ahora Stagataka tiene menos 2. Si yo hago Liu Man, sí, creo que le da el más 2. Oh, a ver. Porque puede cambiar a Stagataka por Incineror. Ya sé que tiene Incineror detrás. Debe tener a Cernia. Estos Team no se usan contra. Contra mi Team no le conviene usar Tóxico, eso. Ok, Trick Room. Puede que sea un Kyber Quiet. O Zeta. No sé si sea Iron Maul. O Mystic Water. ¿Será Zeta? Quieres. No, no, no. Vamos a ver si lo quiere cubrir de nuevo 50 y 50 Porque puedo usar Wild Guard o puedo usar Prote con Kyover Gané el 50 aquí Espero no fallar Vamos Grodon, gafas, ponte las gafas Oh Noborn Muy bien Ese Skull me pegó muy suave A pesar de que tiene 80 de poder No lo intimidé Creo que Water Spot me pegó más duro Water Spot es 75 y 75 Bueno, no sé Debe usar Protec Oh, no lo uso Z No crit, no mourn No nada Ok Estamos creo que en pésima posición Porque si tiene Asernia e Incineroar Va a ser Fake Up Va a ser Yomancy Y... 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 Eternia's Protect ¿Por qué? ¿Será que no sabe usar el Team? ¿O tiene algo mejor planeado o tiene algo mejor planeado Ok, había Trilun Bueno Ponte las gafas, Grodon No falles Estológica Esco, la Fund biodiversity Ok, y tú aguantas eso, bro No crit, no crit, bien Agafas, now Eso GG Pensaré que no sabía usar el team porque... Bueno Bueno, qué decir Pasamos a la siguiente Ok, Alex, United States Oh, un Belosun Un Beljo, Belosun Y Commercial Core Insigrodon, Cernia, Smirgol, Staka Creo que tendremos que irnos por lo mismo Ese Belosun, imagino que hace su planta a Binazor Pero algo más debe tener Teeter Dance Moon Blast No sé qué más Petal Blizzard, no sé ¿Será Teeter Dance o un Tempo de Smirgol? ¿Danzas Locas? Bueno, creo que no lo usarán Bueno, nosotros iremos así Ah, vamos a ver a Groudon Y... Binazor o Incineror Creo que Incineror O Binazor Binazor entra bien También Voy a probar a... A Binazor a ver qué tal Y aquí tiene Groudon, Cernias Y Staka A Incineror no le entra ni a Groudon Ni a Staka Vamos a ver Si pierdo, fue por no elegir a Incineror Ok, somos más rápido Fairy ahora Luego Intimidate Vamos a ver Si le hacemos la jugada La jugada manca ¡Gracias! Ok Speed Ok Buena esa Si acertamos Este golpe Puede ser GG A menos que haga... Ok Creo que es GG ya Ok ¡SUSCRIBE! Mmm O Ok, es placa placa. Creo que puedo hacer esto, sacrificando a Niajito. Pégale, bien. Sorry Niajito, pero necesitaba tu sacrificio. Ok, la Predic. ¿Puedo tirar a Grodon, Precipice Blades? Pero puedo fallar, o tirar a Binazor e intentar dormirlo. Cualquiera de los dos, lo que da Cernias. Bueno, creo que para ver, para ver, para ver. Sí, vamos a hacer esto. Bueno. Debo usar Protect. ¿O no? Es que si hago un Moonblast, le va a bajar. Tengo más uno solamente, ya que tengo Drop. Le baja la mitad. Luego un Precipice Blades. Oye, pero Grodon tiene las gafas. Oye, me lo llevé. Crítico. No, no fue crítico. Llegó muy duro. Llegó muy duro. Mi Grodon. Lo changedmente. Lo lose el Hard. Lo tengo fácilmente. Pero verso estehaloff. Oye, pues, se me pide que a la Masterotherap� Hard. Ahora tengo más uno, Mi Grodon y Aura, debe llevarselo con uno. a ese Cernias a menos que tenga Eps locos ok gafas por favor, gracias me comienza a preocupar ya el precipito, estoy acertando demasiado y va a cobrar lo caro cuando tenga que fallar vamos a la siguiente a ver que tal ok asiáticos asiáticos Ludicayo, Insi, Lando, Ibertal y Kartana peligroso, peligroso ok, creo que tenemos algo ya aerodactyl, no debe ser no me conviene mas incinerón en vez de torracat y aerodactyl vamos a ver que tal tiempo sin jugar con asiático así no no Ok, a ver Podría cambiar O atacar Ok, 50 y 50 pues No, me queda de otra Ok, oblivión, tailwind Necesito acertar este golpe Si no, rip, 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 rip Vamos, Binazor Sigue los pasos del ejemplo de Groudon Y acierta el golpe Blum, dum Binazor Batrópolis Vamos Tercer intento Todo o nada Eso Ok, ahora Como hay tailwind Tiene tailwind Yo tengo Clorofill Ahora tengo más uno Así que quedo Outspeed Mediándolo A nivel tal Por si es Timid O Yoli No sé Ya quedó siendo más rápido Pero necesito acertar otro golpe Bueno, para evitar que Binazor Se lo lleve Puede que Incinero también despierte Pero en este turno Si Incinero duerme Y duermo Eso Es GG Vamos a ver Muy bien GG Creo Porque Porque Incinero tiene dos turnos Puede despertar Tiene tailwind Puede hacerme knockoff O Ibeltal Puede hacer knockoff O puede hacer error Ok 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 Buen hacks Buen hacks Tengo que decirlo Buen hacks De mi parte Tres turnos Dos turnos Y Ibeltal GG Forfeit O no forfeit Forfeit Es un asiático Que se haya respetado Ya cuando Ve que no se puede hacer nada Chao que los vi Gente Espero que lo hayan disfrutado Coméntenme Que tal les pareció Darle like En el caso Que les haya gustado Suscribirse Para más contenido Y los espero En el próximo Chao